El optimismo del presidente Andrés Manuel López Obrador referente a conseguir un crecimiento económico de más del 2% debe entenderse como el resultado del expertise del propio Ejecutivo, afirmó el diputado federal Héctor Serrano Cortés. Señaló que este optimismo debe entenderse como el aliento a todos los sectores para hacer su parte y conseguir todos juntos esta meta. Yo veo positivo que finalmente el Ejecutivo hoy haga comentario respecto a que se quedó corto la propia Secretaría de Hacienda en su expectativa y que puede ser una expectativa mayor. Eso no lo veo mal, al contrario, lo veo muy bien y creo que ahora es importante lograr que esa expectativa empate precisamente con el sector que tiene que observar y gozar de ese tipo de bondades. Serrano Cortés destacó que México está inmerso en el comercio mundial, por lo que también deberá tomarse en cuenta la forma en la cual las políticas públicas del gobierno federal actúan en favor del objetivo de mayor crecimiento. Sin embargo, insistió, todos estamos obligados a ser facilitadores para que la proyección que tiene el presidente se cumpla, porque todos tendremos beneficio de ello. Y es tiempo de que los políticos asumamos que por lo menos vamos a empeñar todo nuestro esfuerzo en dignificar la palabra que ofertamos. Entonces, yo creo en la palabra del señor presidente, creo en su visión y lo más importante, espero que con la experiencia que tiene en el gobierno, sus cálculos nos lleven a eso. ¿Quién nos desearía? Gracias.